Noche de campeones, noche de las imágenes del día, un poquito de todo Luis. Así es Vanessa, muy buenas noches, felicidades, tu equipo también ganó. Exactamente, el tuyo también. Mira nomás. Día del Deporte Rey, anoche del juego inaugural en Chicago, hoy los otros 29 equipos abrieron su campaña en casa o en el camino. Vamos a Filadelfia, a los cuadrangulares, los Phillies recibieron a los Red Sox de Boston. El debut del dominicano Henry Ramírez fue espectacular. Pateó un par de honrones, un solitario del quinto y un Grand Slam en la novena. Recibió ayuda de Dustin Pedroia, también sacó dos veces Boston, ocho carreras por cero. Otro equipo que dominó fueron los Rockies de Colorado, que cada año abren con poder, pero tienen problemas cerca de septiembre. El venezolano Carlos González ha regresado rehabilitado, listo, pateó un doblete, uno de los ocho extra bases conectados por Colorado en la victoria de 10 por cero ante los Brewers en Milwaukee. Troy Tulewitzki, por un par de dobles, y Corey Dickerson, Nolan Aradano, también conectaron con honrones. Mientras en Nueva York, los Yankees no pudieron ante los Azulejos de Toronto al perder seis carreras por una. Fue el día de Alex Rodríguez, recibió una ovación en su primer juego de regreso tras una suspensión de un año por drogas. Parteando séptimo, dio un sencillo, recibió boleto, fue retirado con una línea. En total, son 162 partidos, 30 equipos, 180 días de acción de abril a septiembre, la post-temporada en octubre, donde todos quieren estar jugando. En total, el Major League Baseball presenta 2,430 duelos por temporada. Los Giants de San Francisco son los actuales monarcas. Todo el mundo sigue hablando de los cinco anotaciones de Cristiano Ronaldo. Su Real Madrid, anotando nueve, recibió uno del Granada. Interesante, que regresó el colombiano James Rodríguez a los merengues. Y regresaron los goles del portugués Cristiano Ronaldo en el Bayern Munich. Una de las mayores goleadas, el Real Madrid, alcanzó los 15,5 mil 700 goles en la historia de la Liga. Es la primera vez que Cristiano ha anotado cinco en un duelo, varias veces tres, cuatro, pero este fue especial. Es el máximo goleador con 36 anotaciones Messi, segundo lugar con 32. Mire esta goleada de Charlie Adams del Stock City en Inglaterra, más de 30 metros. El portero buscaba aviones y hizo un intento, pero Adam anotó un golazo. Stock City cayó ante el Chelsea dos por uno. Aquí está el avión. La NFL, la Liga Americana, no pudo creer quién estaba caminando en las alas. Leandre Levi, de los Lions de Tichoy, quien tiene contrato vigente con el club, tal vez deseaba competir con el clavado del mariscal Tom Brady de los Patriotas. Empezaron con 86 rivales, 86 en busca del título nacional, pero solo uno podrá ser el campeón. Esta noche culminó en la ciudad de Indianapolis el mes de la locura. El gran baile tiene un nuevo campeón, los Blue Devils de Duke, de Carolina del Norte. Un enfrentamiento lleno de buena competencia. Ambos equipos habían logrado demostrar noche tras noche su gran talento. Y esto se decidió en los últimos segundos. Mike Shefesky levantó su quinto título nacional. Felicidades. Es lo que está pasando en el mundo del deporte. Viva su pasión. Los Rockies abren en casa este viernes ante los Cubs de Chicago. Y terminan, tenemos una nota de gran interés. Esto nos acaba de llegar de la MLS. El fútbol estadounidense. Los rumores podrá jugar en Colorado. El periódico local dice que no hay oferta en la mesa. Estamos hablando de Carles Puyol. Aquí en Colorado, posiblemente. ¿Qué tal? Pues muy bien. Wow. Luis, ¿y se cumplieron tus pronósticos en básquetbol? No, yo estaba con Kentucky. Ah, ok. Lo siento, Luis. Pero. Bueno. Así es. Muchas gracias. Con eso nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos. No se vayan.